Dichoso el arrebol Que dio de distintas flores Pero nunca dio la flor que a mí me agrada La primera flor que dio Fue el ángel de mi madre Y desde entonces el arrebol Se secó Y murió mi padre Se me acabó el orgullo Murió mi madre Se me acabó el tesoro Oh muerte ingrata Te llevaste lo que era mío Y desde entonces el arrebol Se secó Adán Eduardo Dichoso el arrebol Que dio de distintas flores Pero nunca dio La flor que a mí me agrada La primera flor que dio Fue el ángel de mi madre Y desde entonces el arrebol Se secó Y murió mi padre Se me acabó el orgullo Y murió mi madre Se me acabó el tesoro Oh muerte ingrata Te llevaste lo que era mío Y desde entonces el arrebol Se secó Y jusqu' prix C'estette lo que era mío Y me acabó el error Y cumplió una imagen Suscríbete Que